¿Qué tal familia? ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Hay alguien por ahí? Bueno, la verdad es que no había pensado hacer un live, o bueno, lo pensé hace unos momentos nada más, pero como ya tenía mucho tiempo que no me reunía con todos ustedes, yo dije, bueno, pues hoy es cuando, hoy tengo un ratito libre, así que ¿por qué no hacemos algo para la comunidad? ¿Por qué no hacemos algo para la familia? ¿No echamos un cafecito? ¿Hablamos de la vida? Y de alguna manera, pues hacemos que esta noche sea entretenida, nos la pasamos bien, ¿qué te parece? Así que, bueno, pues muchísimas gracias a las personas que están conectando, bueno, recién, recién diciendo, oye, madre, ¿está en vivo? Pues sí, estoy en vivo, ¿no? Como les digo, no lo esperaba, pero bueno, me da mucho gusto saludarlos a todos ustedes, gracias, gracias, nuevamente les agradezco muchísimo, pues todas aquellas personas que me están siguiendo de muchos lugares, no solamente de este bello país Perú, sino de muchos lugares de América Latina, muchísimas gracias a mis amigos que nos ven en Europa, en Estados Unidos, en mi bello país México, la verdad es que, qué gusto estar esta noche con todos ustedes, ¿cómo están? A ver, cuéntenme, gracias Juliana, ¿cómo estás? Que gusto saludarte, Yanis Ledis, creo que vi por ahí, Casa Delfín desde Japón, Richard y Patricia, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Gracias desde Nueva York, qué gusto saludarlos, ya veo aquí muchas caritas aquí en la pantalla, muchísimas gracias por acompañarme, yo espero que, que pues puedan estar unos, un ratito conmigo, unos minutitos para, pues para platicar, para conversar, para estar un ratito, Lili Broche, ¿cómo estás? Desde Estados Unidos, qué gusto Cristina García, desde Tapachula, México, Starsky Nice, ¿cómo estás? Desde Baja California, qué gusto, pues bien amigos, pues nada, pues muy contento, como ustedes saben, trabajando un montón, este cierre de año está siendo bastante, bastante complicado, bueno, no complicado, sino con mucho trabajo, generalmente los cierres de año son así, de muchísima actividad, se cierran todos los programas de capacitación, entonces todas las empresas quieren cumplir con todos sus programas, y bueno, afortunadamente estamos haciendo muchísimo trabajo, y bueno, yo muy contento, si bien cansado, porque ha sido un día, hoy ha sido un día agotador, acabo de reunirme con mi gente de PNL Cuántica, y tuvimos una sesión muy, muy profunda, muy interesante, pero dije, bueno, pero me tomo un cafecito esta noche para hablar con mi familia, que está ya aquí reunida, ya tenemos 25 personas en sala, hola Pilar Ventura, que gusto saludarte, gracias Roberto Núñez, desde Ciudad Juárez, gracias México, y bien amigos, pues hace unos días subía yo un video en TikTok, sobre eso, cómo mitigar nuestros pensamientos negativos, ¿verdad? Y entonces hice una alusión a la famosa película de Disney, de Luca, no sé si ya la vieron, ¿verdad? Y en esa película de Disney, pues uno de los personajes tenía un método muy importante para callar su diálogo interno, y entonces le decía, es sencillo, simplemente di, silencio Bruno, en ese tono italiano, que yo cuando lo vi me dio muchísima risa, pero que tenía mucho sentido, ¿no? Realmente el reordenar tu pensamiento, reasignarle un nuevo sentido a lo que en este momento está generando tu mente, creo que es la diferencia entre el éxito y el fracaso, es la diferencia entre sentirnos bien y sentirnos mal, la capacidad que nosotros tenemos para poder redirigir adecuadamente el producto de nuestra mente, que son nuestros pensamientos, y de alguna manera ordenar nuestro mundo interior para generar una mejor respuesta, una respuesta más adaptativa a nuestro entorno. Entonces creo que, creo que realmente es algo, una habilidad muy importante que tenemos que desarrollar. Bueno, la mayoría de las veces no somos conscientes de cómo estamos generando esos pensamientos. Normalmente nosotros pensamos o suponemos que los pensamientos solamente es algo que nuestro cerebro hace de manera automática. Yo recuerdo mucho que cuando era pequeño, yo empecé a ser consciente de mis pensamientos, y yo le decía a mi padre, oye, oye, hay alguien que habla en mi cabeza. Yo le decía, yo me angustiaba, ¿no? Y mi papá también, al principio pensó que estaba loco. Después lo comprobó. Pero sí, y yo me daba cuenta que escuchaba una voz en mi cabeza que me decía cosas, que me sugería cosas, hasta que después mi papá se dio cuenta que eran mis propios pensamientos. Lo que no me acuerdo en ese momento, si la voz que yo escuchaba en mi mente era mi voz de niño, o era una voz de adulto, es lo que no sé. Pero es interesante saber cómo tu mente de alguna manera produce información que de alguna forma crea cambios en tu cerebro, porque literalmente altera tu química cerebral y te predispone para la acción. Entonces, nuestros pensamientos, digamos, que es la materia prima a través de la cual nuestro cerebro va a ordenar a nuestro cuerpo para interactuar con nuestro entorno. Y dependiendo de esos pensamientos, será la manera como yo interactúe. Si yo voy a enfrentar una situación, algún problema, alguna situación en mi trabajo, en mi negocio, en mi empresa, con mis clientes, con mi pareja, bueno, dependiendo de los pensamientos que yo genere, será la manera como yo interactúe. Si yo genero pensamientos del tipo, no, mejor ni te metas, mejor quédate callado, ya ves que luego sale raspado, mejor ni, no, mejor agacha la cabeza, di que sea todo. Si yo genero pensamientos de ese tipo, bueno, pues mi respuesta será completamente pasiva. Será una respuesta que no agregue valor. Será una respuesta que, bueno, me ponga en una posición en la cual yo permito que los demás hagan lo que se les dé la gana. Y entonces, bueno, los resultados que yo tendré de la vida serán, serán efectivamente consecuencia de ese comportamiento. A veces nosotros quisiéramos cambiar ese comportamiento y quisiéramos ser personas más empoderadas, personas mucho más capaces, personas mucho más asertivas, personas que respondiéramos de una manera más efectiva a las situaciones que se nos están presentando. Y pensamos que el comportamiento sería únicamente necesario cambiarlo y ver los resultados. Y generalmente es en lo que pensamos, ¿no? Cuando decimos cosas y conversamos con algún amigo y le decimos, oye, que este, me gustaría comprarme este auto, ¿verdad? Y lo primero que te pregunten es, ¿y qué vas a hacer para comprarlo? Como si la acción o el comportamiento fuera necesario o suficiente para ver un resultado. Sí es importante, obviamente, porque el carro no va a aparecer como por arte de imagen en tu garage, obvio, ¿verdad? O sea, tienes que hacer algo. Pero pocas veces nos detenemos a pensar en lo que hay previo a la acción, ¿verdad? Y previo a la acción, pues hay pensamientos organizados, pensamientos que promueven diálogos internos, que generan esa energía dentro de nuestra cabeza para generar ese comportamiento, ese comportamiento consistente, ese comportamiento que es una forma de ser. Y es cuando realmente concretamos con la realidad. Fíjate qué importante es esto, porque comportamientos aislados, cosas que tú hagas de vez en cuando, no van a resonar realmente en el universo, no van a resonar realmente en tu vida física. Como siempre digo, que te comas una ensalada de vez en cuando, pues tu cuerpo ni se va a enterar, ¿verdad? O sea, para que se vean resultados, tendría que ser un hábito de vida, una forma de ser, o sea, un estilo, ¿verdad? Que yo vaya de vez en cuando al gym para tomarme la foto y subirla a Instagram, pues créeme que no se va a notar en mi cuerpo, no voy a ver esos abdominales cuadriculados, ni esos bíceps de campeonato, no. Tendría que ser un hábito, ¿verdad? Y una persona que tiene el hábito, pues yo creo que ni siquiera se acuerda de tomarse una foto para el Instagram. Pero bueno, esa es otra cosa. El punto es que mientras no forme parte de un estilo natural del ser, pues no vas a generar un cambio consistente, por lo menos no de largo plazo. Entonces, para poder generar ese comportamiento consistente, habitual, pues yo tendría que generar un estilo de pensamiento similar, habitual, ¿verdad? Un estilo que constantemente esté en esa frecuencia, que constantemente me esté llevando realmente a generar esos comportamientos que detonen esos resultados. Y no te has puesto a pensar realmente si tus pensamientos son habituales y si son habituales de qué energía se tratan, si esos pensamientos que tú generas todo el tiempo realmente te ayudan, te impulsan, te motivan, te inspiran, te conectan. O son pensamientos que no hay bien te roban energía, te deprimen, te apachurran, te desorientan. Y entonces dices, ¡ah, caray! O sea, nunca me había puesto a pensar en eso. Pues no, nunca pensamos sobre el pensamiento. Aunque suene así como que algo redundante, ¿verdad? Pensar sobre el pensamiento. Bueno, la metacognición, de eso se trata. Metacognición, ir más allá del conocimiento. Trata de pensar sobre lo que estamos pensando. Y preguntarte cosas interesantes, como por ejemplo, ¿por qué estoy pensando en esto en este momento? ¿De dónde viene ese pensamiento? ¿Cuál es la razón por la cual yo estoy generando esto? ¿A qué le tengo miedo? ¿De qué me estoy preocupando? ¿De quién lo aprendí? ¿Qué voz escuché en mi cabeza? ¿Es mi voz o es la voz de alguien más? ¿Se trata de la voz de mi padre, de mi madre? ¿Se trata de la voz de algún profesor? ¿Se trata de la voz de un anciano, de un joven? ¿De quién es esa voz? ¿Es mía? Y el simple hecho de hacerte esas preguntas hace que inmediatamente tu diálogo interno se calle, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no puedes pensar dos cosas al mismo tiempo. Eso es importante. Porque mientras tú te encargues de poner el pensamiento correcto en tu cabeza, otros pensamientos no se pueden aparecer. Por eso es importante empezar a tomar control sobre tu universo mental, tu reino mental. Lo que yo siempre digo, los talleres de tu mente. Así que yo tengo una pregunta para ti el día de hoy. ¿Normalmente tus pensamientos, sus pensamientos, son pensamientos positivos o negativos? Yo no digo que de vez en cuando tengamos algún pensamiento negativo. O sea, eso los tenemos todos. Pero yo me refiero a algo habitual, a una forma normal de pensar. Algo que nos sucede todos los días. ¿Normalmente es así? ¿Cómo es tu estilo de pensamiento? ¿Y cómo me doy cuenta realmente de cómo es ese estilo de pensamiento? Bueno, pues te voy a decir una receta infalible para que te des cuenta. Para darnos cuenta de cómo es nuestro estilo de pensamiento o hacia dónde tiende nuestro estilo de pensamiento, presta atención a tus emociones. ¿Cómo te sientes la mayor parte del día? ¿Te sientes conectado, conectada? ¿Te sientes contento, ilusionada, inspirado? ¿Te sientes realmente... O a lo mejor te sientes la mayor parte del día, te sientes desanimado, desanimada, frustrado? ¿Te sientes sin energía, con flojera? ¿Te sientes abandonada, abandonado? ¿Cómo te sientes la mayor parte del día? Y entonces te das cuenta de cómo está tu nivel de energía, de cómo estás realmente vibrando por dentro. Obviamente, niveles de pensamiento elevado nos proporcionan estados del ser elevados. Y esos estados del ser elevados nos permiten, de entrada, no vamos a hablar ahorita de energías, ni de campos mórficos, ni nada de eso, pero de entrada nos proveen energía para por lo menos salir por esa puerta y hacer que las cosas sucedan, ¿verdad? Levantar ese teléfono y hacer esa llamada pendiente, tocar esa puerta y vender ese producto. Por lo menos nos ayudan a vestirnos mejor, a salir a la calle, a intentar cosas. Pero si no tienes energía, si no tienes ganas, si no tienes esa fuerza, ¿qué crees que pase? Te quedas donde estás, ¿verdad? Y quedándote donde estás, lamentándote de la situación, renegando de las circunstancias, lamiéndote las heridas, culpando a todo tu árbol genealógico por tu silencio. Créeme que en ese estado, en ese nivel, con esa actitud, no vas a llegar muy lejos. ¿O no? Disculpen si soy un poco sarcástico, pero es que a veces el sarcasmo nos ayuda a tomar conciencia de las cosas y llevar las cosas a ese extremo ridículo de pensamiento, como que te hace ruido y dices, ah, espérate, o sea, ¿a poco así pienso? ¿A poco eso me pasa? ¿A poco no nada más a mí? ¿A poco le pasa a otras personas? Créeme que es algo más frecuente de lo que tú crees. Es algo más frecuente de lo que tú crees y lamentablemente esos estilos de pensamiento han destruido muchos sueños, lamentablemente esos estilos de pensamiento han dejado muchas ideas y proyectos refundidos en el fondo de un cajón de un escritorio, lamentablemente muchos, muchos de esos pensamientos han destrozado literalmente vidas, han acabado con personas, lamentablemente muchos de esos sueños, pues sí, han terminado en la basura, a causa de esos pensamientos. Entonces, fíjate realmente cómo cada pensamiento es tan poderoso que esa energía que fluye dentro de tu cuerpo, literalmente, la magnitud de tus pensamientos, y cuando hablo de magnitud me refiero a la resonancia de los mismos, me refiero a la energía que emerge de tus pensamientos, cada pensamiento, si bien es abstracto, o sea, no hemos podido hasta este momento fotografiar un pensamiento, nadie lo ha podido hacer. Sabemos que un pensamiento es una descarga de iones de sodio y potasio que circulan por los canales dendríticos de tu cerebro. Ay, qué sofisticado me escuché, pero eso es, ¿no? Ya le quité lo romántico. Mi vida, dime un pensamiento, descarga de iones de sodio y potasio en tu cabeza. Eso fue romántico, ¿verdad? Pero eso es un pensamiento, o sea, así de abstracto, así de material, así de químico, pero ese pensamiento se traduce en energía dentro de nuestro cuerpo. Si te das cuenta, la energía la podemos nosotros traducir como una emoción. La emoción es energía. Emociones positivas inmediatamente te inflan el pecho, te hacen sentir mucho mejor, te ponen derechito. Hasta te ves más guapo, ¿verdad? Pero emociones bajas, emociones negativas, ¿qué pasa? Te roban energía. Entonces, tenemos que pensar que cada vez que yo genero un pensamiento, lo que estoy literalmente haciendo es cambiando la energía de mi cerebro y que se traduce en energía de mi cuerpo. Imagínate nada más. Déjame saludar rápidamente a Estela González, ¿cómo estás? Desde Colombia, a Juana Virginia Peralta, ¿cómo estás? Gracias. ¿Se pasa? ¿Quién se pasa? Sí se pasa, estoy seguro que sí. Lai Domínguez, desde Cuba, ¿cómo estás? Saludos, qué gusto verte. Cero Tonina, ¿cómo estás? Tienes toda la razón, dice. Gracias, gracias por estar aquí con nosotros. Liliana Martínez, qué gusto saludarte. Gracias por acompañarnos. William Daniel, hola, ¿cómo estás? Gracias a Anaís. Ah, no, para ti es de día, ¿verdad Anaís? Gracias por acompañarnos desde España. Gracias Paola Cruz, ¿cómo estás? Edith Cruz, ¿cómo estás? Gracias Austin. William, gracias. Yanis Leidis García, desde Cuba. Gracias, gracias amigos en Cuba, en España, en muchos lugares de esta bella América. Gracias amigos en Ecuador, en Colombia. París, chicos, desde Estados Unidos, qué gusto. William Daniel, hola, ¿cómo estás? Willy, gracias desde Argentina, amigos desde Bolivia, Chile, aquí mismo en Perú, la bella Venezuela. Gracias amigos en Colombia, Ecuador. Gracias amigos en Centroamérica, que nos están viendo también. Y bueno, muchos lugares, en Japón, también estoy saludando aquí mis amigos en Japón. Gracias por acompañarnos. Y bueno, los que estamos en América, por desvelarse un ratito. Y los que están en Europa, pues desmañándanos un ratito, que ya estarán preparándose para ir a trabajar. Entonces, ¿en qué me quedé? Pues en eso. En que los pensamientos son energía. Y la pregunta sería entonces, ¿cómo yo puedo transmutar esa energía? Primero que nada, piensa un poquito y dime, ¿cómo te gustaría sentirse? Robin Dávila, ¿cómo estás? Qué gusto, quiero saludarte desde Guayaquil, Ecuador. ¿Cómo estás? Gracias. Gracias Lucas. Lucas, ¿cómo estás? Saludos desde México. Buenas noches. Entonces, la pregunta, la pregunta retórica, no, voy a hacer una pregunta retórica. La pregunta retórica es, ¿cómo te gustaría sentirte? ¿Con energía elevada o con energía negativa? Es retórica, porque es obvio, ¿no? Obvio, obvio. Yo me gustaría sentirme siempre conectado, contento, alegre, positivo, lleno de energía, con ganas de hacer cosas, que si bien me pasa algo, algo feo, pero salgo adelante. Eso me gustaría hacer, ¿no? Y a veces pensamos que la solución, pues, está fuera de nuestro alcance, pero déjame decirte que no. La solución realmente está en tus manos, está dentro de ti, ya la tienes, realmente. Estamos dotados con todo lo necesario para poder desarrollarnos, crecer y dirigir nuestra vida hacia donde más nos plazca. Pero sí necesitamos meterle voluntad. Eso sí, de eso sí, no te puedo salvar. Y voluntad significa ir contra corriente. Voluntad significa empezar a hacer cosas que hasta ese momento no estás haciendo. Voluntad significa resistirte a la idea de dejarte llevar con la corriente y empezar a andar un camino, un camino elegido por ti. Entonces, ponerte, posicionarte en una postura de ahora voy contra corriente es de valientes, ¿eh? Porque es ir en contra de una naturaleza que ya determina tu estilo de pensamiento. Y entonces, si de pronto yo me empiezo a dar cuenta que me estoy sintiendo mal, me percato de las cosas que estoy pensando, yo inmediatamente detengo, ¿no? ¡Silencio, Bruno! Y empiezo a redireccionar el pensamiento. Empiezo realmente a canalizarlo de otra forma. Y esa reasignación cognitiva, esa resignificación de las cosas es lo que realmente te empieza a empoderar. Fíjate qué poderoso es todo esto. Tú nada más date cuenta del efecto de las palabras. Gregory Bateson, el gran epistemólogo americano, una persona que aportó mucho en tema de la programación neurolingüística, y les comentaba a mis amigos de Empédale Cuántica hace un ratito que teníamos un zoom maravilloso, les comentaba que, bueno, escribió un libro fantástico llamado Pasos hacia una ecología de la mente. Y Gregory Bateson, él hablaba de cómo el lenguaje cambia la realidad. Tu realidad, realmente, lo que tú vives en este momento, está determinado por las palabras que tú utilizas. Fíjate, o sea, bien por eso. Si tú te das cuenta y analizas cómo es que tú hablas, entiendes por qué ganas lo que ganas, entiendes por qué pesas lo que pesas, entiendes por qué vives donde vives, entiendes por qué tienes los resultados que tienes, entiendes por qué tu vida está como está, escúchate hablar. Oye, pues, ¿cómo no quieres que hable así? Si mira cómo estoy de jodido. Pues no, 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 no. Es que confundes el orden universal de la creación. O sea, tú no hablas así porque las cosas están así. Las cosas están así porque tú hablas así. ¿Sí? O sea, o sea, ¿me quieres decir entonces que si yo cambio la manera como yo hablo, puedo cambiar las condiciones? Sí, sí. Pero hay que entender por qué. ¿De dónde vienen las palabras? Las palabras no es otra cosa más que la estructuración lingüística de lo que ocurre en mi cabeza, del pensamiento que genera mi mente. Entonces, de alguna manera, para poder traducir esas ondas de energía, los seres humanos tenemos el lenguaje y lo traducimos en palabras. Y las palabras, las palabras, el significado de las palabras mismas llevan en sí misma toda la energía de nuestro pensamiento. Por eso hay palabras que son más emocionantes que otras. Hay palabras que son más energéticas que otras. Si tú pones mucha atención en las palabras, te vas a dar cuenta cómo es que hay palabras que te calan, que te encienden, que te erizan la piel. Hay palabras que penetran en tu corazón, que remueven tus entrañas. Al usar esas palabras, ¿a poco no sentiste todo eso? ¿Verdad? ¿Sí? Hay palabras sencillas, normales, tranquilas, que no producen ningún cambio. ¿Te das cuenta? ¿Sí? Pero cuando tú utilizas esas palabras que conectan, que te elevan, que llegan a ondas espirituales y que se traducen en frecuencias, a ese tipo de palabras, empiezan como que a elevarte, a conectarte. ¿Te das cuenta del poder que tienen las palabras? Y las palabras, obviamente, como generan energía, o más bien, llevan la energía de tus pensamientos, bueno, pues también se traduce en la energía que tu cuerpo está manifestando. Tú date cuenta de qué sucede cuando empiezas a cambiar las palabras que tú utilizas. Y para eso necesitas voluntad. voluntad para empezar a cambiar la forma como estás interpretando tu propia realidad. Y de pronto, si tengo una discusión o si tengo un problema, por ejemplo, tengo un problema económico. Yo puedo decir cosas como, por ejemplo, no, otra vez lo mismo, ¿cómo voy a salir de este? Estoy bien jodido, no cabe duda. No, cuando no es una cosa, es la otra. Yo he sobremojado, me lleva la... O sea, si yo digo esas cosas, ¿cómo me siento? Obviamente sin poder. Obviamente se me va toda la energía. Obviamente lo que necesito es que alguien venga para apacharme, dame una botella de tequila. O sea, algo porque no puedo con esta situación. Pero si yo digo cosas como, por ejemplo, un problema, una oportunidad de crecimiento, el problema mismo, trae consigo la solución. Claro que sí. Tengo un problema, significa que mi vida está a punto de cambiar. ¡Yes! ¡Au! Una de dos. O este güey está loco o realmente encontró la fórmula secreta para poder salir de los problemas. Yo creo que la segunda. O más bien que un poco de la primera y la segunda. Sí, claro. Porque se necesita pensar diferente para realmente reasignar lo que te está sucediendo y cambiar la energía. Y hace rato en PNL Cuántica, nuestro querido amigo Vicente nos compartía eso. Él decía, yo cuando tengo un problema, primero agradezco. Cualquiera podrá decir, este está loco. Sí, primero agradezco. ¿Por qué? Porque mi cerebro ya sabe que si hay un problema, ¡ah! es porque la vida me tiene reservada una sorpresa. A lo mejor no sé todavía de qué se trata, pero aguas, porque significa que la vida me va a mover para llevarme algo mejor, algo más positivo. Solo tengo que estar alerta. Solo tengo que estar pendiente. ¿Te das cuenta cómo resignificas las cosas? Entonces, no es lo que te pasa. Es cómo, cómo resignificas lo que te está pasando. Fíjate qué poderoso y qué sencillo, qué natural y qué tan al alcance de la mano de cada uno de nosotros. Entonces, piensa y ese es un esfuerzo que tenemos que hacer. Toma cualquier situación, cualquier circunstancia de vida que estés viviendo en este momento y piensa ¿cuál es lo positivo de todo esto? ¿Qué enseñanza viene trayéndome esta situación que estoy viviendo, este quiebre económico, esta ruptura, esta ruptura con mi pareja, esta situación de vida, incluso esta enfermedad o esta pérdida que estoy sufriendo en este momento? ¿Qué me quiere decir la vida? ¿Qué estoy aprendiendo? ¿Qué parte de mí se está fortaleciendo? ¿Cómo me va a ayudar esto para afrontar las próximas eventualidades? ¿De qué manera voy a crecer? ¿De qué manera voy a salir fortalecido? ¿Cómo voy a crecer espiritualmente? Y cuando tú te haces esas preguntas, créeme, las respuestas aparecen. El problema es que la mayoría de nosotros nos enfrascamos en preguntas de ¿por qué Dios me castiga así? Imagínate Dios, ¿yo a qué hora? ¿Cuándo? Yo ni en cuenta, o sea, yo tengo cosas más importantes como para estar echando maldiciones, no manches, o sea, me imagino que Diosito pensará así, o sea, no manches, pero uno, uno pues como que se enfrasca en esas situaciones, decir, ¿por qué yo? Y te pones como víctima y agarras el cuchillo y te lo clavas y le das vuelta porque te encanta sufrir. Amigos, nunca, nunca, realmente una víctima ha hecho algo importante en la historia de la humanidad. Jamás. Nunca. Siempre han sido personas que han salido adelante a pesar de las circunstancias. Son personas que han sabido sacar provecho de la adversidad. Son personas que han persistido en la fe, el crecimiento y la evolución. Son personas que se han resistido a que las cosas se manifiesten como están y se esfuerzan por convertirlas en lo que ellas quieren que sea. Y eso es un esfuerzo consciente, deliberado. Es algo que nosotros tenemos que hacer a propósito. Es posible completamente, como siempre digo, es fácil. No, yo nunca dije que lo fuera. Pero cualquier persona en esa sala de las 95 personas que estamos esta noche acá lo podemos hacer. Yo no digo que cambiemos de la noche a la mañana y que el día de mañana cuando amanezca salgamos supermanes. No. Pero sí creo que todos podemos dar pequeños pasitos, pasitos chiquitos, suaves, suavecitos, como dice Fonse. Poquito a poquito podemos redireccionar nuestra vida para que sea mucho mejor de lo que hasta ahora es. Es perfectamente posible. Así que, ¿cómo lo podemos hacer? Mira, yo quiero compartir contigo siete cosas que podemos hacer para poder redireccionar nuestro pensamiento y cambiar nuestra energía. ¿Qué te parece? ¿Por qué siete? Ya sabes. ¿Por qué ocho ya se me hacían muchas y seis se me hacían poquitas? Le dije siete. Siete es un buen número. Un número que nos puede ayudar a reconectarnos y cambiar la manera como nosotros estamos pensando. Así que, cuando te asalten pensamientos negativos, pensamientos derrotistas, pensamientos de frustración, pensamientos de poca valía, pensamientos de desesperanza, pensamientos de desánimo, nada más de decir esas cosas hasta nos sentimos apachurrados, ¿no? Hay quien dice, ya me está describiendo. ¿Verdad? Bueno, todos nos hemos sentido así alguna vez, o sea, tampoco, tampoco pienses que eres el único. Muchas personas nos hemos sentido así y también me meto en el chisme, me meto en el chisme. ¿Por qué crees? Pues porque soy una persona igualita que tú, no me salvo, no me salvo. Pero una cosa, como te digo, es que tengamos un pensamiento negativo eventual de vez en cuando y otra cosa muy diferente es que sea un estilo de vida, ¿eh? Es muy diferente. Entonces, cuando te has dado un pensamiento así y te vas a dar cuenta por cómo te sientes. Lo malo de los slides es que siempre se me enfría mi café. ¿A poco no está padrísima mi taza? Mira, dice, dice, everything starts with a dream. Todo comienza con un sueño. Maravilloso, ¿verdad? Me encanta. Nada más que ya se enfrió. Bueno, te vas a dar cuenta de que estás generando pensamientos positivos por cómo te sientes. Es decir, tu energía física, lo que tú sientes en este momento en tu cuerpo es la manifestación energética de tu pensamiento. Y generalmente ese pensamiento, te das cuenta que tienes un pensamiento por tu diálogo interno, lo que te estás, lo que estás conversando interiormente contigo mismo, contigo misma. Y peor tantito si todavía lo manifiestas, ¿verdad? Todavía lo expresas. Hay quien dice, no, es que me necesitaba desahogar. Déjame decirte que no te has desahogado. O sea, pues sí, sacas la energía, pero pues al ratito va a llegar otra vez, ¿no? Lo que necesitas es transmutarla, lo que necesitas es sacar al alquimista y cambiar el polo de esa energía. Entonces, número uno, cambia, cambia tu fisiología. Grinder y Butler, co-creadores de la programación neurolingüística, apoyados en, bueno, en lo que decía William James. William James, un gran psicólogo, de hecho, fue la persona que le puso el nombre de psicología a la disciplina. Se le considera el padre de la psicología contemporánea. William James, él decía, uno de los grandes descubrimientos que se han hecho a nivel del comportamiento humano es que hemos descubierto que la mente y el cuerpo están conectados. Es decir, que nuestro cuerpo manifiesta de alguna manera lo que estamos pensando. Si estamos pensando de manera positiva, se nota en el cuerpo. Si estamos pensando de manera negativa, también se nota en el cuerpo. Y se ha descubierto, decía William James, decía porque ya se murió, decía que si yo cambio mis estructuras de pensamiento, puedo alterar mi fisiología. ¿Qué significa? Que si yo en este momento cambio y empiezo a pensar de manera positiva, voy a notar como mi cuerpo empieza a responder a esos pensamientos. Si yo cambio y empiezo a pensar de manera negativa, también se va a reflejar en mi postura corporal, en mi fisiología. ¿Por qué? Porque mente y cuerpo están conectados. Pero lo más sobresaliente, decía William James, lo más loco de todo esto, es decir, lo más cool, ¿a poco eso dijo William James? No, porque no existía la palabra, pero seguro que se lo imagino. Lo más cool de todo esto, decía William James, es que si tú cambias tu fisiología, estás cambiando también tus pensamientos. Fíjate, qué loco. O sea, significa que si entonces yo enderezo mi columna, levanto la barbilla, saco el pecho, meto la panza, sonrío, ¿puedo cambiar la forma como estoy pensando? Sí, sí, cambio la energía, canalizo de forma distinta. Entonces, cuando tú te sientas deprimido, date cuenta, en ese momento, quizá cambiar el pensamiento es más difícil, pero a lo mejor, a lo mejor es más sencillo empezar a brincar en tu lugar, empezar a sonreír, empezar a bailar, abre TikTok y grábate un videíto de esos graciosos. O sea, haz algo que rompa el estado. ¿Para qué? Para que tu mente esté más predispuesta y cuando tu mente rompe el estado, ahí mete un pensamiento positivo. ¡Ja! ¡Ja! ¿Quién manda aquí, güey? Yo, ¿verdad? Ahí está, ¿no? Ahora sí, papá, ya llegó el jefe. Pensamientos negativos, espérense, porque aquí voy yo. Bien, ahí tengo un positivo, luz, prosperidad, alegría, bienaventuranza. ¡Ja! Sorpresa, la energía empieza a cambiar. Empieza a cambiar. ¡Sí, pero al ratito estoy otra vez mal! Tal vez lo vuelves a hacer. ¡No, pero al ratito otra vez! Tal vez lo vuelves a hacer y los periodos van a ser más espaciados. Vas a darte cuenta que va a ser menos frecuente que tú caigas en esos niveles bajos de energía. Y mientras más lo hagas, más persistente seas en la estrategia, tu cerebro, tu cuerpo, tú mismo vas a aprender a hacerlo de manera automática. hasta que hay un momento en que ya no lo tengas que hacer, tu cuerpo lo hace solito. ¡Pum! Rápidamente, rápido, es así, es grueso. Entonces empieza a hacerlo. La mejor manera de romper realmente esos estados es cambiando tu fisiología. Entiéndelo. Entonces, paso número uno, cambia tu fisiología, tu lenguaje corporal. Haz otra cosa, sonríe, levanta la cara, brinca, baila, haz algo. ¿Ven? Ya está. Segundo paso. Segundo paso. Cambia la manera como te expresas. Sí. Date cuenta de cómo hablas. Sé consciente de cómo estás hablando. Sé consciente de cómo te expresas. Sé consciente de cómo te refieres a ti misma, a ti mismo, cuando cometes un error, cuando algo no te sale. Date cuenta de cómo hablas. Y cámbialo. Usa otras palabras. Sé consciente y reestructura las frases que tú utilizas. En vez de decir cosas como, otra vez a mí, carajo, ya me agarraron ese puerquito y el universo. En vez de decir esas cosas, entonces di cosas como, por ejemplo, ya se me presentó esta situación otra vez. A ver, a ver, espérate, ¿qué no estoy entendiendo? ¿Qué puedo aprender de esta situación? Ok, me pasó, pero no me vuelve a pasar. A ver, ¿qué hice o qué dejé de hacer? Ah, qué diferencia. Qué diferencia. De un pensamiento reactivo, violento, negativo, nefasto, a un pensamiento productivo, proactivo, positivo, que te eleva. Ah, qué diferencia. Y es solamente un switch que tiene que hacer tu cerebro, ¿eh? Nada más. Entonces, inténtalo. Oye, Manuel, es que eso es bien difícil. Pues sí, es difícil. O sea, imagínate ir en contra de años de hábitos de pensamiento negativos. No es fácil. O sea, yo te entiendo, te entiendo, amigo, te entiendo, amiga, no es sencillo. Pero es perfectamente posible. Así que, hazlo. ¿Bien? Hazlo. Paso número 3. Ya vimos paso número 1, cambia tu fisiología. Paso número 2, cambia la estructura de tu lenguaje. O sea, cambia el cómo hablas. Paso número 3. Intenta vaciar tu mente. Sí, intenta vaciar tu mente. Hace rato una amiga de PNL cuántica, este, que él le decía, ¿no? Este, tengo obesidad mental. Me encantó eso de obesidad mental. ¿Qué es eso de obesidad mental? Pues es cuando tienes tanta información y no haces nada, que tienes un montón de libros en la cabeza y hay gente que llega y me dice, no, yo ya soy practitioner master plus en PNL cuántica y no sé qué tanto, ¿no? Así, ¿no? Hay gente, no, yo camino sobre el fuego hasta con las manos, los ojos cerrados, ¿no? No, hombre, yo alineo chakras, leo registros akashicos, curo con las manos, leo cristales, hago barbacoa los domingos, o sea, hace de todo, ¿sí? y sigue igual de jodido, o sea, entonces, ¿qué pasa? No es que las herramientas no sirvan, es que tiene obesidad mental, ahora lo entiendo, demasiada información que no aplicas, no se trata de que vayas a miles de cursos, que te certifiques en miles de cosas, hay gente que gasta un montón de plata en un montón de cosas, yo siempre digo, siempre digo un poco en broma, ¿no? Que Siddhartha Gautama, Buda, alcanzó la iluminación meditando tres días debajo de un árbol body, ahora te cobran tres mil dólares por certificarte en meditación trascendental, no manches, o sea, o sea, ¿qué ha pasado? que hemos, bueno, ya no quiero meterme en eso, el caso, es que vacíes tu mente, vacía tu mente, o sea, con toda la serenidad del mundo, siéntate, prende una vela, prende un incienso, haz una respiración profunda, y procura conectar con tu cuerpo, procura conectar con tu respiración, procura darte cuenta y tomar conciencia de cómo te encuentras, ¿no? Por ejemplo, yo ahorita aquí estoy sentado, ¿no? Así, así en mi sillón, ¿no? Entonces así, bueno, estoy sentado, pues siéntate, tu espalda recta, ¿no? Tus manos en una posición cómoda, placidamente sobre tus piernas, haz una respiración profunda, cierra tus ojos, y toma conciencia de tu respiración, toma conciencia cada vez que inhalas y exhalas, toma conciencia de cómo sientes tu cuerpo, toma conciencia de cómo el aire entra, entra por tu, por tu, por tus pulmones, cómo llega, incluso, infla tu estómago y date cuenta de cómo te sientes, toma conciencia desde la punta de tus pies, toma conciencia de tu piel, toma conciencia de cómo lata tu corazón, toma conciencia de cómo circula la sangre, ¿a poco se siente eso? Tú toma conciencia, toma conciencia de todo eso y te vas a dar cuenta cómo tomar conciencia de ti misma, de ti mismo, ser consciente de lo que pasa dentro de ti es la mejor manera de estar aquí y ahora, no hay espacio para las preocupaciones del futuro, no hay espacio para los rencores del pasado, solamente estás concentrada, concentrado en el aquí y en el ahora y aquí y ahora todo está bien, aquí y ahora no hay enfermedad, aquí y ahora tienes todo lo que necesitas, aquí y ahora está Dios y como diría Santa Teresa de Ávila si Dios está aquí no hace falta nada estar aquí y ahora te das cuenta entonces cuando tú vacías tu mente y a gente dice sí, pero los problemas siguen allá afuera entonces sí, yo no digo que van a desaparecer los problemas pero tu mente y tu cuerpo está mucho mejor predispuesto para que las soluciones aparezcan tienes mucha más energía para poder salir allá afuera y hacer algo positivo ¿verdad? de otra manera tu mente está bloqueada no puedes pensar con claridad no llegan ideas si se llegan llegan cosas absurdas entonces vacía tu mente bien importante tu mente tiene que ser un taller perfectamente ordenado tiene que ser un taller donde encuentres las herramientas tiene que ser un taller donde puedas crear la realidad que tú quieras entonces límpialo de la basura límpialo de todas las energías negativas límpialo de todos los pensamientos inútiles límpialo de todo aquello que no te va a ayudar la única manera de limpiar algo es dejando de tirar ¿no? ¿no? ¿a poco no? dicen que la ciudad más limpia no es la que más se barre sino la ciudad más limpia es la que menos basura tira exactamente igual ¿no? mientras menos basura tires a tu mente mientras más tiempo dediques a la meditación al ordenamiento mental va a ser mucho más fácil encontrar soluciones creativas a problemas complejos ¿bien? vacía tu mente ¿sí? y te vas a dar cuenta como gradualmente tu mente va a preferir generar pensamientos positivos porque el cuerpo es sabio y se da cuenta que los pensamientos positivos te hacen sentir bien entonces opta por eso paso número cuatro cambia el foco de tus pensamientos y este es otro esfuerzo consciente que tienes que empezar a hacer cambiar el foco de tus pensamientos significa dejar de pensar en los problemas y que tu mente switchee y piense en oportunidades así es piensa en soluciones ¿no? ok tengo ese problema yo por ejemplo ahora me pasa eso mucho o sea tengo un problema y mi cerebro switchee en automático y busca la solución pero en automático ya ni se lo tengo que pedir yo ya me quedo tranquilo ya me echo una cervecita tranquilo un café ya sé que mi cerebro está buscando la solución es impresionante y le encuentra pues para eso le pago ahí está ¿no? entonces lo hace lo hace solito ni se lo tengo que ordenar pero bueno lo entrené mucho tiempo gracias eso es genial ¿no? deja de buscar pretextos busca alternativas en esta vida o tienes pretextos o tienes resultados pero no puedes tener ambas cosas y en esta vida o aprendes a patear pretextos o la vida te va a patear y bien duro ¿eh? deja deja de buscar excusas busca soluciones deja de pensar en bloqueos no es que no tengo dinero es que tengo hijos es que y estoy viejo es que estoy joven yo siempre digo son personas esquizofrénicas ¿no? pues deja la esquizofrenia y empieza realmente a buscar a buscar alternativas soluciones creativas y es un switch que tiene que hacer tu cerebro deja de sentir tanto miedo y empieza a ser más audaz empieza a ser más audaz ¿qué es lo peor que puede pasar? que te caigas ya te has caído que pierdas plata la vuelves a recuperar ¿qué es lo peor que te puede pasar? no hay nada que sea lo suficientemente grave como para que dejes de ir por tus sueños inténtalo bien importante cambia el foco de tus pensamientos y te das cuenta como cambia tu energía siguiente tienes que ser creativo tienes que ser creativa ¿sí? no te enfrasques en el problema no te retuerzas en la misma porquería no, no tienes que ser creativo sal, dale un paseo pinta mandalas canta, baila hace ejercicio haz un video en tiktok o sea haz lo que sea pero pero que tu creatividad salga a flote una persona creativa siempre sea una persona productiva alguien que aporte alguien que inspire alguien que motiva y obviamente una persona que motiva a otras personas que previamente está motivada a ella entonces tienes que ser creativo creativa y ser creativo es tan sencillo como llevar a tu mente a otra dimensión hacer que tu mente piense cosas completamente distintas hacer cosas que en este momento nunca has hecho ¿no? ¿así? por ejemplo métete a ver una película que nunca verías abre un libro que nunca leerías escucha una estación de radio que aborrezcas sí, o sea un día a ver qué se siente de escuchar reggaetón no más no hablas por cultura general no más no a ver qué pasa y date cuenta que tu mente va a empezar a trabajar de otra forma a lo mejor trabaja peor pero lo importante es que trabaje de otra forma porque en ese en ese hacer cosas distintas pues está la solución de un montón de cosas ¿bien? el éxito nunca nunca se ha dado dentro de la zona de confort siempre se ha dado en lugares insospechados cuando tú sales de tu caja cuando tú te atreves te atreves a navegar por mares desconocidos ahí está el éxito ¿bien? entonces sé creativo sé creativo y haz cosas diferentes paso número 6 despeja tu mente despeja tu mente sí, ya vimos hace un rato que es importante vaciar tu mente pero despejar tu mente se refiere a hacer cosas que te conecten con la naturaleza que te conecten con el universo que te lleven a pensar más allá de donde tú te encuentras empieza a permitir que tu mente se libere de ataduras y vaya mucho más allá yo cada vez que me pongo a pensar en la inmensidad del universo cada vez que me pongo a pensar en esas galaxias en esos exoplanetas en esos agujeros negros en esos multiuniversos más me doy cuenta de cómo me enfrasco en puras pendejadas ¿no? de cómo mi mente se queda enganchada en tantas estupideces digo ay, qué barbaridad el universo tan gigantesco y mi mente tan chiquita no puede ser ¿no? y es ahí donde te das cuenta realmente de que tus problemas son insignificantes o sea, no manches o sea, cómo te vas a ahogar en ese vaso de agua ¿no? y entonces permite que tu mente vague permite que tu mente se pierda permite que tu mente se conecte permite que tu mente viaje y te vas a dar cuenta cómo en este viaje que haces tu mente se expande paso número 7 cuenta tus bendiciones ¿sabes? yo creo que uno de los graves problemas que tenemos las personas es que no nos damos cuenta de lo afortunados que somos y tú puedes decirme cosas como oye, pero ¿cómo puedes decir que esa persona es afortunada se acaba de perder a su hijo? ¿cómo puedes decir que esa persona es afortunada se acaba de perder su trabajo? ¿cómo puedes decir que esa persona es afortunada se acaba de se acaba de divorciarse? ¿eso es fortuna? mira hay un momento en la vida en el cual la vida en vez de darte cosas te las va a empezar a quitar es parte de la vida y uno tiene que estar preparado para esos ciclos a veces te las quita antes de tiempo a veces te las quita no en el orden en el que tú esperarías que te las quitara pero a pesar de todo eso creo que la vida vale la pena vivir creo que somos afortunados de estar en este momento histórico de estar compartiendo esta información de darnos cuenta que nuestra vida nuestro espíritu es más allá de lo que nos creo que hubo un pequeño corte de 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 una caída de tensión pero bueno ya estamos aquí otra vez creo que tenemos que agradecer en eso me quedé ¿verdad? tenemos que agradecer este momento tenemos que agradecer incluso las cosas negativas que nos pasan en nuestra vida porque nos permiten tomar conciencia y despertar y reordenar nuestra vida reordenar nuestra mente recordar nuestras metas nuestro propósito recuperarnos a nosotros mismos y en nuestra propia reconstrucción está la inspiración que dejamos a otras personas creo que cuando una persona toma la decisión de crecer y evolucionar sin darse cuenta está está participando activamente en la expansión de este universo y eso es algo maravilloso que está en nuestras manos y que está en la posibilidad de cada uno de nosotros optar por el crecimiento por la evolución por la transformación por nuestra propia grandeza yo creo que es algo 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 que que es a lo que vinimos a este planeta ¿bien? porque cuando tú decides expandir tu mente al mismo tiempo estás provocando la expansión de este universo y estás participando activamente en la generación de todo aquello que trae bienestar a todas las personas que te rodean todas esas personas que amas y que deseas verlas bien así que ocúpate de ti ocúpate por crecer ocúpate por trascender la persona que tú eres deja atrás a quien tú has sido y transformate en tu mejor versión creo que esa es una gran lección que podemos aprender y eso es lo que me lleva a la reflexión del día de hoy ¿verdad? interesante así que haciendo una recapitulación rápida de todo este día podemos decir número uno cambia tu fisiología número dos cambia la manera mira cómo te expresas gramática transformacional número tres vacía tu mente de todos aquellos pensamientos negativos número cuatro cambia la dirección de tus pensamientos número cinco sé creativa sé creativo número seis despeja tu mente despeja tu mente da un paseo que tu mente viaje vaya venga y número siete enumera cuenta tus bendiciones somos personas enormemente bendecidas yo me siento muy bendecido muy agradecido muy afortunado de estar esta noche con todos ustedes de poder compartir este ratito este cafecito que ya se me frió pero este momento mágico muchísimas gracias a todas aquellas personas que se han dado cita el día de hoy que sin haber haber convocado se han reunido y han decidido estar conmigo para compartir gracias a Willy gracias Gaby gracias Estela gracias Juana Virginia gracias Maritza gracias Claudia gracias 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 Francisca gracias Lili gracias Dani gracias gracias a todas las personas que el día de hoy están aquí todos los países que están aquí representados muchísimas gracias fue un enorme placer haber compartido con todos ustedes gracias a todos mis amigos en México querido que pronto voy a estar en México por fin por fin por fin por fin voy a estar en mi país a finales de noviembre así que por allá nos vamos a ver todavía no he planeado nada pero seguramente que vamos a organizar algún evento cuántico para vernos compartir que me inviten unos tacos al pastor seguramente vamos a estar por allá a finales de noviembre ya les estaré avisando con tiempo gracias amigos en Estados Unidos gracias amigos en Europa España en Italia gracias amigos en Japón gracias Grecia gracias Australia que por aquí andan también gente de Australia gracias Chile Argentina Brasil Venezuela Colombia Ecuador Bolivia Perú gracias Centroamérica es un enorme placer gracias Uruguay gracias Paraguay gracias por estar conmigo bueno pues desde acá desde Lima Perú les deseo que pasen muy buenas noches a la gente en América muy buenos días a la gente en Europa que Dios los bendiga y nos vemos bien prontito mientras eso sea éxito cuántico chao gracias gracias bye bye gracias a la gente en Europa y nos vemos en la próxima la gente en Europa ¡Gracias!